...sacándose la mugre por enfrentar de mejor... Sitchel presenta el sitio web del ingreso familiar de emergencia, vamos a escuchar. ...a todo ritmo, a toda velocidad, para apoyar directamente a las familias que están en situaciones de urgencia con distintas herramientas que puedan suplir la necesidad alimentaria, suplir los ingresos, apoyar a los que han perdido su fuente de empleo. Hoy día damos el puntapié inicial a una de las medidas más importantes en esta estrategia, que es el ingreso de emergencia, que busca particularmente apoyar a aquellas familias que se han quedado sin ingresos formales y pertenecen al 60% más vulnerable de Chile. Entonces, ¿para quién es este beneficio? Tres requisitos. Aquellos que tienen registro social de hogares, pertenecen al 60% más vulnerables y no tienen otra fuente de ingresos o tienen ingresos que son minoritariamente formales y no alcanzan a cubrir el monto de este subsidio. ¿Cómo se va a entregar este subsidio? Primero, se va a entregar por cada persona que vive en el hogar. Por primera vez no hay que calcular las cargas, sino son las personas que viven en el hogar y fueron declaradas así en el registro social de hogares. El primer mes se calcula por 65 mil pesos por persona, el segundo mes 55 mil pesos por persona y el tercer mes 45 mil pesos por persona. ¿Por qué así? Porque quisimos, en vez de hacer un beneficio parejo de 55 mil pesos, dar un apoyo más grande el primer mes. Se va a dar además por tres meses seguidos, es decir, la persona que postula o solicita el beneficio lo va a recibir por tres meses seguidos y además va a haber un gran porcentaje que va a recibir este pago automático si es que ha recibido un bono anterior y cumple los requisitos que esta ley señala y el resto, desde hoy podrá solicitarlo en una página web si cumple los requisitos o si bien teniendo RCH se encuentra en otra calificación socioeconómica pero se quedó sin ingresos y puede requerirlo. ¿Desde cuándo se va a pagar? El 29 de mayo el pago automático, casi dos millones de personas van a recibir este pago y las personas que lo soliciten se va a pagar la primera quincena de junio. ¿A quiénes? Primero lo puede solicitar cualquier integrante del hogar que esté declarado en el registro social de hogares, por lo tanto aquellos jóvenes que puedan ayudar a un mayor que viva en el hogar a pedirlo en la página web es el minuto de hacerlo y se le va a pagar al jefe del hogar declarado en el registro social de hogares. También se puede solicitar en la página web ingresodeemergencia.cl o llamando al 800-104-777, opción 2. Además hemos avanzado en conversaciones con las empresas de telecomunicaciones y desde la próxima semana el beneficio de acceso a la página web va a ser gratuito. Es importante recalcar dos cosas, este beneficio le va a llegar a uno de cuatro chilenos y es muy importante por lo tanto que al solicitarlo nos informen cómo y dónde podemos hacerle una transferencia para evitar todo tipo de aglomeraciones. Este esfuerzo que estamos haciendo todos los chilenos, estos son recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, es para apoyar exactamente a aquellas familias que se les ha hecho más difícil esta crisis. Es decir, que se quedaron sin ingresos o vivían anteriormente sin ingresos formales y que pertenecen a los sectores más vulnerables. Y el apoyo que estamos dando decidido al Estado es hacer esto lo más rápido posible para que lleguen lo antes posible al bolsillo de las personas, pero nuestra tranquilidad y la tranquilidad de ustedes va a depender de que hagamos esto ordenadamente y que ojalá solicitemos este beneficio por vías electrónicas o telefónicas para hacerlo más fácil. Por supuesto que sabemos que esto no es suficiente. La pobreza es un problema que tiene 30 años de historia en Chile y hemos trabajado históricamente en ir avanzando en ello, tiene muchos más años de tiempo, pero que estos últimos 30 años hemos ido avanzando en superarla, pero hay un desafío gigante de que esto que no es suficiente se transforme en una ayuda urgente y que llegue rápido a los hogares para que como gobierno y ojalá como Estado en unidad sigamos trabajando en nuevas medidas. Estos son tiempos de unidad, son tiempos de confianza, son tiempos de que el apoyo llegue rápido, son tiempos sobre todo de que los gobiernos nos pongamos a trabajar a favor de los ciudadanos. Ahora, el subsecretario va a explicar cómo este procedimiento simple de solicitud en la página web nos permite llegar al beneficio y van a haber dos cosas que vamos a saber. Inmediatamente si el pago es automático y nos llega el 29 de mayo o si tenemos que solicitarlo porque no tenemos registro de ello o porque ha cambiado la situación socioeconómica y va a ser en la primera quincena de junio. Muchas gracias y un cariñoso abrazo a todos aquellos que están estos días enfrentando la cuarentena. Es el minuto en que en Chile actuemos en comunidad y nos apoyemos entre todos. Muy buenos días. Como bien decía el ministro, ya se encuentra habilitada el sitio web www.ingresoadeemergencia.cl. A través de este sitio, cualquier integrante del hogar podrá hacer la solicitud del ingreso familiar de emergencia. Para poder ingresar, lo podrán hacer a través de su clave única o aquellos que no dispongan de ella, con su RUT, su fecha de nacimiento, con el número del documento de identidad que se encuentra en cada una de nuestras cédulas de identidad. Una vez adentro ya de la plataforma, es un formulario de solicitud muy simple que no demora más de cinco minutos por persona y que está especialmente diseñado para que lo puedan hacer a través de su teléfono. Ahí tendrán que indicarnos un correo electrónico, confirmar la información de datos individuales que aparecen registrados. Deberán además indicar la modalidad de pago para recibir este beneficio que en tiempos de cuarentena recomendamos que idealmente nos puedan indicar un número de una cuenta bancaria para evitar hacer pagos presenciales y finalmente una declaración jurada. Una vez hecha la solicitud, recibirán un mail donde podrán obtener un comprobante y que da cuenta de que hemos recibido su información y que ésta será analizada. Tenemos un plazo de postulación a partir de hoy, por los próximos 10 días, es decir, hasta el 30 de mayo vamos a estar recibiendo las solicitudes para recibir el primer aporte. Recordar que el grupo de casi el 50% de beneficiarios de este beneficio van a recibir el pago de manera automática, por lo tanto para ellos no hay un plazo que está venciendo. ¿Qué pasa si es que hay alguna persona que no pudo realizar su solicitud dentro de los 10 días? En la sección Tengo un problema podrán encontrar una solicitud especial para prorrogar este plazo por 5 días más. Cualquier duda o consulta los invitamos a que puedan visitar la plataforma web www.ingresoemergencia.cl o llamar al número 800-104-777, opción 2, o a través del 101 de Chilatiende. Muchas gracias. Tres sugerencias más importantes. Lo primero, que todo aquel que no tenga registro social de hogares actualice su información o cree su registro social de hogares por vía electrónica en registrosocial.gob.cl de manera que podamos saber de mejor forma la necesidad social que existe. Dos, la segunda sugerencia es que no es necesario ingresar hoy día a la solicitud, hay 10 días de plazo y por lo tanto que lo hagamos dentro de estos 10 días para poder recibir el pago la primera quincena de junio. Y lo tercero, que todo aquel que le diga que el pago es automático no tiene que hacer nada más, simplemente el depósito le va a llegar el 29 de mayo porque tenemos antecedentes para hacerle este pago automático. Como les contaba, esto no es la única medida que estamos haciendo para apoyar a las familias, estamos trabajando todos los días. Primero, en esta urgencia que era suplir ingresos. Después, en ayudar y abastecer con alimento a las familias que más lo necesitan. Y estamos viendo cómo se desarrolla esta crisis de manera que a medida que retroceda la pandemia sigamos tomando más medidas de apoyo social a las familias sabiendo que aquí tenemos que tener una lógica continuidad social. Esto no se agota hoy día, el apoyo que está dando el presidente Sebastián Piñera y el gobierno también está pensando en el mediano y largo plazo porque lo que queremos es que finalmente lo que hoy día es una crisis social dure lo menos posible y se transforme en un Estado que de mejor manera llega más directamente a los ciudadanos. Ministro, buenos días. Quisiera pedirle si puede enfatizar a propósito de la presentación de la página web que está vigente desde ahora. ¿Quiénes, qué familias tienen que hacer este trámite? Porque no todas tienen que hacerlo. Exactamente. Mira, mi sugerencia es que todo aquel que se sienta beneficiar o que cumpla los requisitos que señalamos, 60% en el registro social de hogares y sea informar ingreses a la página web. ¿Por qué? Porque efectivamente le va a salir si el pago es automático. Por lo tanto, va a saber si no tiene que hacer nada más. Simplemente ingresando a la página web lo va a saber. Quienes tienen que llenar la solicitud, que es otra cosa que hay que hacer en la página web, son aquellos que no salen el pago automático y sienten que tienen derecho al beneficio y por lo tanto solicitan el pago. Por lo tanto, la recomendación general es que todo aquel que haya recibido un bono antes o tenga una necesidad social, entre a la página web y te va a derivar. Si es pago automático vas a llenar tu root y simplemente te va a decir que se te va a pagar automáticamente y no tienes que llenar más antecedentes, sino llenar la solicitud. Súper importante, no se necesita acá clave única, basta el carnet de identidad y el número de serie para la información. Es una página web muy liviana, muy simple y como conté, desde la próxima semana vamos a anunciar que además es de acceso gratuito para los ciudadanos. Ya hace un acuerdo que hemos construido con las empresas de telecomunicaciones, por lo tanto, es bastante fácil. Y si no hay acceso a internet, que a muchas familias chilenas le pasa, 800-104-777, opción 2, para poder hacer lo mismo. Ministro, quisiera aprovechar de preguntarle también por el proceso de entrega de las 2,5 millones de cajas con alimentos. ¿En qué está ese proceso? Y si nos puede entregar más información respecto a qué cadena de supermercado, cómo se va a adquirir esas cajas. Mira, súper importante la pregunta, acá hay dos ayudas que están funcionando de manera paralela y que abordan dos necesidades de manera distinta. Una, que tiene que ver con suplir ingresos, que es el ingreso familiar de emergencia, y dos, que tiene que ver con abastecer alimentos, que tiene una realidad territorial distinta. Y por lo tanto, ¿cómo va a operar? Son los gobiernos regionales y las intendencias que van a hacer las compras a proveedores locales para distribuir desde el próximo fin de semana en nivel territorial con coordinación municipal. Los mismos alcaldes, junto a los gobiernos regionales, van a determinar qué barrios son los prioritarios y qué parte de las comunas son prioritarios, pero el abastecimiento se va a hacer a nivel local y territorial y van a hacer las compras los gobiernos regionales. ¿Pero hay un supermercado que vaya a abastecer toda esta operación? No, no es así. Simplemente va a haber compras a nivel regional. Por lo tanto, obviamente, cada región va a abastecerse de acuerdo a los proveedores locales. Ministro, ¿y cómo va a ser el proceso en la región metropolitana y qué día va a comenzar finalmente? Porque se habló del día jueves, del día viernes, fines de semana, la próxima semana, ¿qué día va a ser finalmente o a partir de qué día va a ser finalmente la región metropolitana? Mira, es el gobierno regional que está coordinando esto, pero empieza el fin de semana y el intendente va a ir contando los plazos hacia adelante. Como les comenté, la preocupación hoy día nuestra también tiene que ver con que las familias soliciten el ingreso de emergencia, que creo que es parte de las urgencias, porque hoy día hay una fecha cierta de pago y por lo tanto, mientras antes soliciten el ingreso de emergencia, más rápido vamos a dar el pago. ¿Ok? Muchas gracias. Y lo que decía al principio, ánimo a todas las familias, se están sacando la mugre, nosotros con nuestro deber cumplimos de tratar de apoyarlas lo antes posible. Muchas gracias. Transmitió el gobierno de Chile. Para que puedan recibir este pago de manera automática. La idea es postular a través de este sitio web para no tener que hacer ningún trámite presencial. Además, se ha dispuesto una línea telefónica 800-104-777, opción 2. 800-104-777, opción 2. Para todas aquellas familias que cumplan tres requisitos, decía el ministro de Desarrollo Social. Pertenecer al 60% más vulnerable. Contar con el registro social de hogares. Actualizarlo. Hay un sitio web también para actualizar el registro social de hogares. Y este ingreso familiar de emergencia está pensado para todas aquellas familias que no tienen ingresos formales. Cumpliendo esos tres requisitos, entonces pueden acceder a este ingreso familiar de emergencia, que recordemos, se entrega un monto por cada integrante de la familia, a partir de los 65.000 pesos aproximadamente. Los montos van a variar dependiendo de los pagos. Son tres pagos, recordemos, la idea es postular para los próximos tres meses, este fin de mes y los dos meses siguientes. Para actualizar la ficha, para actualizar el registro social de hogares, está el sitio web registrosocial.gov.cl. Así que parte de la información que se está entregando, a propósito ya del comienzo de este pago, de la postulación particularmente, y ya está disponible esta página web www.ingresodeemergencia.cl. Andrea Pino, del Palacio de la Moneda, como siempre, muchísimas gracias, que tengan su buen día. Vamos.